¡Face in your face! Y bueno, esto es lo poquito que les voy a dejar aquí, en este videíto. Como se los he dicho en videos anteriores, mi hija se está riendo de mí porque me sale mal el video y lo vuelvo a repetir. Bueno, no es que lo vuelva a repetir, lo dejo que pase y ya después lo edito, pero se andaba riendo de mí. Como se los he dicho en videos anteriores, a mí no me gusta aburrirlos, no sé si les gustan los videos largos, así que los hago chiquititos, que siento que no se aburren así. Entonces, bueno, les dejo aquí los videos que estuve haciendo, lo que fue Play del Carmen. Hace aproximadamente 3 o 4 años me fui a trabajar allá y pues aprendí muchísimo, muchísimas cosas de ahí. Y solamente es trabajo por temporada, de hecho, ahorita me volvieron a ofrecer ese trabajo, pero por causas de fuerza mayor no creo poder ir. Y si voy, con todo gusto les voy a estar grabando, espero poder ir con ansias, pero bueno, si voy les voy a estar grabando. Espero que estén muy bien, les mando muchos saludos, tengan un buen inicio de año y que les vaya súper en todo lo que estén haciendo. Aquí los saluda Hilary desde la comodidad de su cama. Y yo, no olviden, si les gusta el videíto, compartirlo, suscribirse si están viendo este video por primera vez y darle like. También esperamos un bello y hermoso comentario en la parte de allá abajito si es que les gustó este video, que fue la parte que más les gustó. Y bueno, pues aquí les estuve haciendo unas tomas pequeñitas del aeropuerto. Espero que las disfruten tanto como yo. No sé, tal vez, describirles con palabras, pero la verdad que cuando viajo soy otra persona totalmente distinta a la que conocen. Disfruto tanto, tanto de ver los aviones, de estar adentro, de saber que ya estoy a minutos de abordar. Tengo muchos sueños de seguir viajando. En Playa del Carmen estuve aprendiendo a dar masaje relajante y antiestrés y le estuve haciendo uno a mi amiga. Bueno, señorita Viviana, dígame su experiencia con el masaje que le acabo de dar. Y la sesión de fotos, el masaje, el cafecito, necesitamos irnos a correr a la playa. Sí, pues yo con muchísimo gusto. Pues ya, le terminé de dar su masaje y ya quedó del día. ¿Verdad? Totalmente recomendada. Ah, bueno. Las mágicas. Bueno. Y bueno, estas fotitos son las que pude recuperar, que salgo ahí yo y ahí sale mi amiga. ¡Verdad! 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 Aquí les dejo estas enormes tomases. La verdad a mí me encantó Es el amanecer en la playa Así que los dejo sin más Espero se suscriban, lo compartan y le den like Muchísimas gracias por acompañarnos Que Dios los bendiga Un fuerte abrazo Gracias por ver el video